Te reventa bro, hazlo en secreto Me lo agarré pa' No, eso es una mierda Bien, bien Creo que eres el único top player Creo que eres como cuando con Clitium que rompían la racha de todo el mundo se había pasado con Clitium en el top Yo Creo que haces eso con Tartarus también Ha sido 100% de hecho, espérate Está activo Un ejemplo Un ejemplo Lo que es Cácteles Bás Un volejón Un volejón Un volejón ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Qué nivelazo! ¡Qué nivelazo! ¡Gol! 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 ¡Qué nivelazo! ¡Que se lo ha flugueo del 55! ¡Flugue del 55! ¡Qué nivelazo! ¡Qué nivelazo! ¡Gol! 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 ¡Gol masivo! ¡Gol universal! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío!